En el proyecto Marea2 se ha abordado el estudio de materiales de encapsulación de origen natural con propiedades de biodegradabilidad y biocompatibilidad, como es el quitosano, así como las tecnologías de microencapsulación más adecuadas para encapsular principios activos de interés en el sector cosmético, como es el caso de la vitamina C. Entre otros criterios a la hora de seleccionar la tecnología de microencapsulación se ha tenido en cuenta el criterio de escalabilidad industrial. Estas cápsulas han sido funcionalizadas con péptidos penetrantes a través de procesos de adhesión para generar sistemas de liberación dirigida a células diana de la piel. También ha sido objetivo de este proyecto diseñar y sintetizar el péptido penetrante que se adhiere a la superficie de las cápsulas. El objetivo era obtener un péptido con propiedades mejoradas que potenciara su capacidad de penetración celular en la piel respecto a los péptidos conocidos y que pudiera implementarse como material de recubrimiento de las cápsulas generadas. La eficacia de estos sistemas de liberación dirigida a generados se ha evaluado mediante estudios in vitro en modelos celulares complejos de la piel humana, los cuales se han obtenido mediante técnicas de bioimpresión 3D. Para ello se ha diseñado y validado un modelo celular 3D representativo de las distintas capas de la piel humana. En este proyecto, continuación del proyecto Marea, se ha seguido generando y adaptando conocimientos sobre estos tipos de materiales de encapsulación avanzados que son de interés para la industria cosmética. Todo este conocimiento será transferido a las empresas de este sector en la comunidad valenciana, lo que permitirá que tengan más herramientas para innovar en la forma de transformar o producir ingredientes para sus productos cosméticos.